Éramos pocos... Pero de él sí te acordás. Sí. Toma, no hace tiempo. María Luisa. ¡Hostia! Y llegó Peralta. Vení a buscar al que me debía y me encontré con el que me robó. Y las chicas. Y Cruz. Hola. 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 ¿Qué hacen acá? Pero, ¿quién no tiene algo que esconder? Está muerto. Corto. Sí, está muerto. No, Alma Pirata. Este miércoles a las 7 de la tarde por TGF.